Por esta tierra pasó, el pedernal y la miel pasó, el oro y el jade pasó, pero nada se quedó. Solo quedó el curadero, residuó de las lenguas, y quitó su monje, el drama que junto al triunio se quedó. Donde no hubo ciudades y templos ceremoniales quedó, solamente se quedó, la yuca y el pedido allí quedó. Entre blasfemias y rezos del inglés y del español, un país distinto al mundo nació en mi propio corazón, un gigante que despierte la costa, un gigante que ya nada detiene, un gigante que despierte la costa, un gigante que ya nada detiene. un gigante que despierte la costa, un gigante que ya nada detiene, un gigante que despierte la costa, un gigante que ya nada detiene. Multiracial, multilingüe, sería cuán, verde por todas partes, la costa atlántica se metió en nuestras venas, y nació este soño. ¡Vaya ya la simpil, Un gigante que despierte la costa, un gigante que ya nada detiene, un gigante que despierte la costa, un gigante que ya nada detiene. ¡Vaya ya la simpil, Y vamos, por más victorias. Cuando un pueblo se levanta, no hay nada que lo detiene. Es la fuerza del amor que lo impulsa y lo sostiene. Mi pueblo tiene su historia y que el mundo lo celebre. Que vive este mes de julio, que viva otro 19. Vamos todos a celebrar, en paz, amor y unidad. Vamos todos haciendo palma, por la solidaridad. Vive el pueblo siempre unido, como los años andinos. Viva Carlos, vive el frente, con Daniel y con su gente. El pueblo unido, jamás será vencido. 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 Cuando un pueblo se levanta, no hay nada que lo detiene. Es la fuerza del amor que lo impulsa y lo sostiene. Mi pueblo tiene su historia y que el mundo lo celebre. Que vive este mes de julio, que viva otro 19. Vamos todos a celebrar, en paz, amor y unidad. Vamos todos haciendo palma, por la solidaridad. Vive el pueblo siempre unido, como los años andinos. Viva Carlos, vive el frente, con Daniel y con su gente. Y ahora todos con la mano arriba, con la mano arriba. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Y hay alguna bulla. La bandera arriba. Vamos. La bandera arriba. La bandera arriba. ¿A dónde está la juventud sandinita? Vamos todos a celebrar, en paz, amor y unidad. Vamos todos haciendo palma, por la solidaridad. Vive el pueblo siempre unido, como los años andinos. Viva Carlos, vive el frente, con Daniel y con su gente. En Nicaragua siempre será, 19 de julio. Vive el pueblo de Nicaragua. Viva el frente sandinista. Viva el pueblo. Un saludo del pueblo revolucionario de Cuba, esta revolución popular sandinista. Bueno, yo creo que ha sido para todos nosotros un honor participar en este aniversario, en el 36 aniversario de la revolución sandinista. Hemos transmitido un saludo del comandante en jefe, de nuestro presidente general de ejército, Raúl Castro, y también de todo el pueblo cubano. Y para que este no fuera un aniversario tradicional, vinimos con los cinco, que son también una expresión de las luchas de nuestros pueblos, y además para agradecer todo el apoyo que nos ha dado el pueblo nicaragüense en la lucha por la liberación de ellos. Felicitaciones. Felicitaciones. Hay que aprender a escucharnos. La vida es más linda si nos amamos. Si nos sumamos, todo es posible. Y hoy te lo quiero decir Aunque tengamos diferencias En Nicaragua hay amor